Que asco se me abres cocinas con mayonesa Yo voy a comer eso Uy, era! Bueno, no, que es... Que no es tan cato chingado, yo he liado madre Ay, 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 ay La tocarte Dice de la cartota Ya te la tocaste así? Si A ver si me dijiste te la la cmd ¡Hostia! Mira, ya quité todos el trigo, no, yo lo quité, porque me lo hubo ver si te cargaste no, no, no tío no, 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 no La pesada e.C.O. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No. ¿Me voy bien? Era de... Returbio, ¿cómo dice? Tira ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.